La mente de mi barrio sabe que va a cumplir y es tan sabroso Cuando cuando tú caminas y me lo delive en un sueño con poco La mente cuando se me mata es porque le gusta la salsa Pero se mueve sabroso, me da un benito veroso ¡Let's go! ¡Oh mamita de lo que necesitas!